Gracias por ver el video Espero seguir día con día mejorando, utilizando mejor esta herramienta para poder tener un contacto mejor con todos ustedes, poder entregar todo ese conocimiento, toda la luz, todo el amor de papá Dios, la misericordia, porque nosotros lo que necesitamos es luz para poder resolver todas las situaciones. Un abrazo para todos los que nos acompañaron el día de hoy, para Mireia, para Dora, allá en Medellín. Muchísimas grandes personas, amigas, amigos que tenemos en Medellín y que siempre nos recogen con tanto amor, con tanta hospitalidad. Un abrazo para ellos. Para Nubia Torres, mira, ahí está Nubia. Para Esperanza, que está también conectada en este momento desde Florida Blanca, Santander. Le estaba contando. El ceremonial de sanación no se va a hacer mañana, se va a realizar el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Salón OMR de Normandía. Allí donde nuestra gran y queridísima familia de Don Héctor y de Olguita. Un abrazo para ellos, bendiciones, muchísimas gracias, porque siempre están colaborando. Entonces, la información es que ya no va a ser mañana, va a ser el próximo domingo y así le damos oportunidad a que más personas se sigan inscribiendo. Con eso les vamos entregando los lados, con la oración que va conjunta al Arcángel San Rafael y a la Rosa Mística. La Rosa Mística, la primera aparición fue en un hospital. Es la señal de que nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la sanación de enfermedades. Y en todo mi trabajo, en todo el transcurso de todos estos años, en donde he venido haciendo siempre el acompañamiento de los amados ángeles, es preciso que esté de la mano del amado Arcángel Rafael. A mí me fascina, me gusta muchísimo trabajar con San Miguel, me fascina mucho trabajar con el Arcángel Chamuel. Vea que esa fuerza que tiene el Arcángel Sanquiel, que es la de transmutación, que es la del cambio, también me fascina estar haciéndola, porque lo que necesitamos es salir de todo eso malo y convertir todo lo malo en bueno. Este año, 2018, venimos con la energía del Arcángel Chamuel. Pero, mire que siempre los ángeles, Papá Dios, me están indicando que trabajen en la sanación. La sanación desde todo aspecto. Lo estamos haciendo sanación desde la parte física del cuerpo, que se necesita muchísimo para aliviar esas enfermedades, esos padecimientos. Pero también hay una sanación del corazón, hay una sanación a nivel económico. Nuestra casa, nuestra economía, se enferma también. La paz que hay en las familias también sufre quebrantos. Y esos quebrantos de salud los alivia el amor de la Virgen María. Y los alivia esta vez en unión con el Arcángel San Rafael. Por eso, el día de hoy he querido traer los mensajes de los ángeles, porque es el primer día de septiembre. Septiembre es el mes de los arcángeles. El 29 se celebra el día de San Miguel. Pero ya se unieron los tres arcángeles, Arcángel Gabriel y Rafael junto con Miguel, para hacer una sola fiesta. Nosotros por tradición siempre hemos festejado a todos los siete arcángeles, a los gigantes del cielo. Y los ponemos en compañía de nuestro ángel de la guarda. Invitamos también a nuestra Virgencita María. Este domingo siguiente, el 9 de septiembre, vamos a hacer un ceremonial de sanación. La sanación en todo nivel. Así como el milagro sucede en personas, muchos testimonios hay acerca del trabajo de los amados ángeles y de la Virgen María, de las personas. Comenzando por mi misma esposa, por Mari. Ella fue diagnosticada de artritis y ya está en remisión. Ya desapareció totalmente esa artritis que va generando los huesitos, las articulaciones, los dolores son bastante fuertes. Ya los amados ángeles, papá Dios, se encargó de que ella tuviera un cuerpo nuevo, un cuerpo sano. Y ella es testimonio, ustedes la conocen. Ella se mueve más que yo, parece una deportista. Entonces, así como sucedió en Maricel, personas que no podían tener hijos, después de muchas consultas, tratamientos, llegaron a donde los amados ángeles y sucedió el milagro. Milagros con nombre y apellido. Eso es lo que a mí me fascina hacer. Claro que tenemos muchísimos testimonios en la parte económica, como San Rafael, como la Virgen y como los arcángeles se han manifestado. Por eso yo tengo tanta, tanta confianza en los ceremoniales, porque los resultados y los milagros se ven. Nosotros logramos atender unas experiencias religiosas, porque son momentos en donde estamos verdaderamente cerca al corazón de papá Dios. Yo, esa es mi garantía, el poderlos llevar hasta allí, para que ustedes abran su corazón y le puedan contar todo aquello por lo que están pasando. Y puedan entregarle también esas peticiones. Este domingo les vamos a tener toda la energía de San Rafael y de la Rosa Mística. Aquí la tengo, yo como la quiero, a mi Rosa Mística. Aquí está, aquí me acompaña. Ella es toda hermosa, toda linda. Y ella es toda grandota. Para que ustedes la coloquen en su altar. Yo la voy a tener llena, llenándose de toda la energía de ella misma, de su manto, de sus tres rositas. Está la pureza, el amor. Está la promesa de que nosotros mismos, cada uno de ustedes, puede tener ese don de la sanación. El domingo 9 de septiembre es el día en donde vamos a hacer ese ceremonial en Normandía. Yo lo sigo escribiendo y además está, no es una promoción. Es que para mí los ceremoniales de sanación, me gusta que pueda llegar esa energía a mucha más gente. Por una sola persona que paga, entran tres. Entonces, vamos a hacer que toda esa energía de sanación llegue a más personas. Es una invitación que solamente la hago una vez al año. Y espero que ustedes la reciban con tanto amor. Todos los días. A medida que van escribiéndose las personas, vamos colocando el pergamino con su nombre. Ese es otro regalo más. Y aparte vamos a estar entregando los mensajes. Yo pienso y espero mañana, de pronto el lunes, volvamos a hacer otro programa de estos en vivo. Para que ustedes puedan seguir recibiendo los mensajes de Los Ángeles. El único requisito, eso sí, no transo yo con eso, sino para las personas que me están acompañando en los ceremoniales. Porque yo les transmito lo que dicen los ángeles. Ellos siempre piden acción. Que seamos proactivos. Que hagamos sacrificios. Y son sacrificios de amor para cambiar nuestra vida. Nosotros no podemos quedarnos sentados a esperar que nos golpeen en la puerta con oportunidades. Tenemos que salir a buscar, tenemos que salir a entregar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, para que las cosas cambien para nuestra familia. Eso es lo que piden Los Ángeles, es lo que pide Papá Dios. Haz tu parte, yo hago la mía, dice Papá Dios. Y nosotros con mucho gusto la hacemos. Y esa es la invitación. Yo les prometo, siempre que van a encontrar con experiencias nuevas, con momentos muy importantes. Porque van a estar llenos de información para su vida, que les van a servir, son de utilidad. Entonces, estén pendientes de todos estos días. Vamos a seguir con las transmisiones en vivo para seguir entregando los mensajes. Y los espero para este domingo, para el 9 de septiembre, el ceremonial de sanación. Con el amado Arcángel San Rafael, que es el médico del cielo. Y también con la Virgencita María, en su versión, en esa advocación de la Rosa Mística, que se le apareció a una señora en Italia. Y luego hubo más apariciones, tanto a ella, a otras personas, siempre interviniendo para que los dones que Papá Dios nos entregó, para que encontráramos siempre esa parte espiritual, llegará hasta nosotros, a nuestras familias. Y esa es la idea. Y que ella nos acoge con su manto de amor y nos recibamos esa sanación. Y nosotros queremos, nosotros somos energía y la energía se cambia con amor. Hay un trabajo de un japonés que él fotografía las moléculas del agua al estar expuesta al odio, a la envidia, a la ira. Y siempre esas moléculas de agua cambiaban. Ahí están las fotos en internet. Pues nosotros también somos unos recipientes, somos agua prácticamente. Y nosotros vamos cambiando. Y se cambia todo con amor. Y si está el amor de Papá Dios a través de los ángeles y a través de la Virgen María, yo les garantizo que la sanación va a llegar en todos los niveles. A nivel mental, espiritual, físico. Y también, por supuesto, vamos a sanar esos corazones que tienen cicatrices, que tienen heridas, para que puedan tener un corazón nuevo, para poder recibir el nuevo amor, para que la sanación llegue también a su casa. Porque nosotros necesitamos que la sanación llegue y llega. Así como ha llegado a muchos, muchísimos hogares que han tenido, pues, esa gran alegría de llegar en el camino de los ángeles. Estar siempre en la mano de los gigantes del cielo y del amor de la Virgencita María. Soy de los pocos angiólogos del mundo que trabaja siempre con la Virgen María y los ángeles. Es una combinación que yo llamo una combinación muy grande, una combinación poderosa, porque los milagros comienzan a suceder. Papá Dios nos abraza y llega a través de sus seres de luz, a través de los arcángeles, de los ángeles y de la Virgen María, para cambiar toda nuestra vida. No es más, hoy es el primer programa en vivo que hacemos en Facebook y lo hacemos con muchísimo gusto. La invitación es para que continuemos todavía más en conexión y podamos seguir recibiendo el amor de Papá Dios a través de sus amados ángeles. Muchísimas gracias, chao, chao, gracias, gracias. Los espero para nuestra próxima emisión. Un abrazote, bendiciones.